Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Señor, déjese mejor día de hoy En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no son enviados? Por eso dice la Escritura Quédanos en todo el mundo Y sus palabras han llegado hasta el último rijo de la tierra Palabras de Dios El mensaje del Señor El mensaje del Señor Resueña en toda la tierra El mensaje del Señor Resueña en toda la tierra Si te pronuncien una palabra Si te resone en su voz A toda la tierra lleno de su tonión Y su mensaje Hacia el fin del mundo El mensaje del Señor Resueña en toda la tierra Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Sancio Evangelio Según San Mateo Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galería Vio a dos hermanos Simón y Amado después Pedro y Andrés Los cuales estaban fichando las redes al mar Porque eran pescadores Jesús decía Sigan y no salen pescadores de hoy Ellos inmediatamente le dieron las redes y los siguieron Pasando más adelante Vio a otros dos hermanos Santiago y Juan Hijos de Cedreo Que estaban con su padre en la barca caminando las redes Y los llamó también Ellos llegaron enseguida la barca Y a su padre los siguieron Palabra del Señor Y a su padre en la barca caminando las redes y los siguieron Que Cristo está presente en medio de su pueblo La misión de proclamar la buena nueva Necesita proclamadores Y de ahí Que no sea ninguna casualidad Que aparezca de manera inmediata en el lado de los discípulos ¿Por qué? Porque ellos necesitan prepararse Necesitan formarse Y comenzar a escuchar Precisamente El anuncio del reino de los cielos Para que en un futuro Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Ellos prediquen el reino de los cielos Aquellos pescadores Son llamados a trabajar Por la vida de las personas Es decir Ser pescador de hombres No significa tan solo Atraer a la gente hacia determinada denominación religiosa Sino que la tarea del discípulo Es invitar a las personas A la vida que les ofrece Dios Animadas para que acepten lo bueno Crear un ambiente adecuado Para que la vida Se vaya haciendo realidad En el nivel del reino de los cielos Una tarea fácil y seria Exige romper Y superar cualquier obstáculo Que se presente Dejar las redes a los trabajadores y al Padre Significa romper Con lo que se oponga A la buena nueva Es decir Los apóstoles Tuvieron que romper Con aquello que les estorbaba Y aceptar El anuncio evangélico De nuestro Señor Jesucristo Y como consiguiente Pues Comenzar A predicar el reino de los cielos Hoy en esta celebración De San Andrés Apóstol Y en el día Por nuestra necesidad Con nuestros hermanos En el día Por Joana Gartuño En sus 15 años de vida Por Sofía En la Bonsa Por Y en el día Cumple tres años de vida Por Andrés González Solosco Cumple sesenta años de vida Por Andrés González Todopoderoso Que te agarren estos dones Que te presentamos En la festividad De San Andrés Y ya que sean para nosotros Fuente de vida Y de amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Que esté con usted Levantemos el corazón Levantemos el corazón Temos gracias al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Por Amén Amén De gracia Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Al concluir la cena Tomó el cáliz Y damos de gracia De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Que es ángel de la alianza Nueva y eterna Que será derramado por ustedes Y por muchos Para el rector de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el misterio De nuestra gente Os peor de Dios De su Padre lo bendito Amén. 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 Jesús, mis seres. Compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria, Él que vive en la gloria de los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, puede ser el mal. Buenas tardes. De vos gracias al Señor. Buenas tardes. Dejando de rendirme te encontré, pie con pie, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces y en mi alma creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre y creo en ti. Y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. ¡Gracias! 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 Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañando las gallas de ella Una puerta bella, yo con una botella Pulfar, la besatilidad de la calle Pulfar, ando con el loco Y los rey con más Chico, los de parceros Y los rey con más ¡No, no, no! ¡Gracias! No sé cómo le gusta ¿Es señora mía? ¡Déjame aquí abajo, es nuestra! ¡Pasémela! ¡No! ¡No! ¡No, Jany! ¡No, Jany! ¡Este era el mariano! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Enloyó a la clase, si hay gente, si hay gente, si hay gente, si hay gente, si hay gente enloyó Amor No te vayas, amor Mi favor te lo pido Amor No te vayas conmigo Amor si no vuelves, voy a morir, amor si no vuelves, voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Cuando sientas miedo, aquí estoy yo Cuando tengas pena, aquí estoy yo Si se dudas y ador en tu corazón Yo tan solo quiero que sepas que estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo En el fin del mundo, en cualquier rincón Hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando rechale tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como otro Y cuando nos digan vida, en vida viva nos diga Dios Cuando vengas a ti ¡Gracias! 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 Se les hace una cordial invitación a todos para que nos acompañen en el lindis. Ya son dos tabúnicas con una cerveza, porque tienen a la mano. Vamos a brindar por la felicidad hoy de la señorita consejera. Las otras cervezas arriba. Y dice una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice una, dos, tres. ¡Salud! ¡Aplausos! 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 Ahora se solicita la presencia al centro de la pista del señor Viena de Rodríguez y esposa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora se solicita la presencia al centro de la pista de la señorita Jessica Arturo. ¡Aplausos! Ahora se solicita la presencia al centro de la pista del señor Lara y esposa. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Obrace! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Apú, no, 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 no! ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 mañana mira que la maravillosa a ver a la cuenta de tres le vamos a ver, a la una a las dos y a las y a las y a las tres a ver ahí está a la una a las dos y a las tres A ver, así esta es la definitiva A ver, a la una A las dos y a las tres Ahí está, ahí está A las dos y a las tres 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 A las tres